Buenas tardes compañeros, mi nombre es Raúl Moreno y hoy estaré presentando acerca del ensayista y escritor de poemas Octavio Paz. ¿Te has puesto a pensar qué diría tu novio si un día le dedicas un poema romántico de Octavio Paz, uno de los tantos románticos que escribió? Bueno, lo más probable es que se enamore más de ti. Octavio Paz fue un poeta y ensayista de origen mexicano nacido en 1914 en la Ciudad de México y murió a la edad de 84 años en 1998. Octavio Paz trabajó como embajador de la Embajada Mexicana en París, Francia en 1960 y 1961. Después se mudó y trabajó en la Embajada Mexicana pero en la India en 1962 a 1968. Los estudios de Octavio Paz fueron versátiles, fueron en distintos países. Por ejemplo, estudió en la Ciudad de México, en Estados Unidos y en Europa. También fue un gran amigo del poeta Pablo Neruda, escritor de poetas muy conocido mundialmente, del cual Octavio Paz tomó inspiración para poder escribir todos sus poemas. Las obras de Octavio Paz están llenas de erotismo, reflexiones sobre el propósito del hombre en este mundo. Por ejemplo, es muy romántica sus obras y a la vez también dan mucho sentido hacia el hombre y su propósito en la vida y consejos sobre el hombre. En 1990, Octavio Paz le otorgan el Premio Nobel de Literatura por sus obras literarias, las cuales están llenas de inteligencia sensual y un humanismo íntegro. Fue por la razón por la que ganó el Premio Nobel. Hoy hablaré sobre varios poemas que Octavio Paz escribió a lo largo de su vida y uno de los cuales me parecen más interesantes. Como este que dice, Entre la tarde que se obstina y la noche que se acumula hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura todos sus cerdos ojos fijos. En la pared la luz se anula. Mira su fin o su principio. Ella dirá que no ve nada. Es transparente el infinito. Nunca sabrá que lo miraba. La mayoría de los poemas que escriben los escritores, ya sea Octavio Paz, ya sea Neruda o ya sea cualquier otro escritor, están llenos de mucha retórica y no todo es simplemente literal. Vienen muchas metáforas a las cuales no las puedes entender con simplemente leerlo una sola vez. Tienes que volver a releer y a la vez tener que dejar que tu imaginación te lleve a exactamente qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, en este, el cual me parece a la vez un poco interesante y a la vez le sigo sin tener mucha comprensión, pero lo que yo más o menos comprendí fue de que es como cuando nosotros tenemos un momento de reflexión y nos damos cuenta que la vida pasa y que por delante tenemos aún muchas experiencias por vivir. Como este otro poema que se titula Viento, dice cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo ese espacio vibra la vara de la amapola y una desnuda vuela en el viento lomo de ola. Nada soy, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento y el viento es aire siempre de viaje. En este poema tiene muchas metáforas, las cuales obviamente no son literal, pero el entendimiento que uno le puede dar es de que el viento da alegría y es sinónimo de cambio también. Como en la vida, dejemos que nuestros problemas se los lleve el viento y que el mismo viento nos traiga alegría a nuestra vida otra vez. Bajo las rotas columnas, entre la nada y el sueño, cruzan mis horas insomnios las sílabas de tu nombre. Este poema no cabe duda que es un poema romántico sobre una persona enamorada. Por ejemplo, no nos ha pasado alguna vez cuando nos enamoramos que estamos sin sueño, no podemos dormir por tener insomnio, por estar pensando en esa persona que nos gusta o que estamos enamorados. Estamos recordando su nombre, cómo es y también nos ponemos a pensar qué estar haciendo. Es por eso que no nos podemos dormir por estar pensando en esa persona. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Este también es otro poema romántico en el cual da entendimiento que hay dos personas que se aman y las cuales están frente a frente. Estas dos personas se complementan mutuamente dando a entender que son el uno para el otro. Entre ahora y ahora entre yo soy y tú eres la palabra puente. Entras en ti misma al entrar en ella. Como un anillo el mundo se cierra. De una arilla a otra siempre se tiende un cuerpo un arco iris. Yo cantaré por sus repechos y yo dormiré bajo sus arcos. Este es un poema donde podemos entender que siempre va a haber una oportunidad para ver a esa persona que tanto amamos a pesar de los obstáculos que se nos presenten. Este otro poema se titula Madrugada, el cual dice Rápidas manos frías retiran una a una las vendas de la sombra. Abro los ojos todavía, estoy vivo en el centro de una herida todavía fresca. Este poema da entendimiento a que es cuando nos estamos sufriendo por un amor que nos dejó herido o por una pena que tenemos aún reciente y que nos está causando dolor. Por ejemplo, digamos que terminaste con tu novia o con tu pareja y al despertar en la madrugada no podemos dormir por estar pensando en lo que terminó. Y al recordar esa pena que nos carga, hay un dolor en una herida que todavía está fresca, que aún no se cierra y que aún no podemos superar. Y si recordamos más, esa herida obviamente va a doler mucho más. En esta frase célebre de Octavio Paz, la cual dice Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio. A lo largo de nuestra vida hemos notado que todos tenemos temores y miedos a diferentes cosas. Es natural, es la naturaleza del ser humano tenerle miedo o temor a ciertas cosas, ya sea a arañas o ya sea a diferentes cosas. Pero el miedo al cambio es básicamente un problema que enfrenta la sociedad o enfrenta a la gente hoy en día. Por ejemplo, el miedo al cambio es una de las principales razones por las que nosotros, los humanos, no alcanzamos todo nuestro potencial. Como quien dice, no alcanzamos todas nuestras metas, no cumplimos todos nuestros sueños y optamos simplemente por ser conformistas en la vida. Lo cual nos hace sentir a la vez un poco incompletos con nosotros mismos porque todavía tenemos ese vacío de seguir adelante, de querer cumplir todas nuestras metas. Ser conformistas no es malo hasta cierto punto. Cierto punto en el que simplemente no quieres luchar más por tus sueños, optas por conformarte con lo que estás teniendo y decides no luchar más. Pero al final sigues sintiendo ese vacío en ti que no logras llenar con nada. ¿Por qué? Porque todas tus metas y todos tus sueños aún no han sido alcanzadas y todo por el miedo al cambio. En este poema dice, El amor es un sentimiento que se siente de manera inmediata hacia una persona. No requiere de mucho diálogo, mientras que en la amistad requiere tiempo para poder darse. Por ejemplo, el amor es como quien dice amor a primera vista. No se necesita mucho diálogo ni mucho tratar a esa persona. Simplemente con mirarla y oírla hablar un par de minutos sientes que es amor, sientes que es diferente sentimiento al de la amistad. Mientras que la amistad es simplemente otro tipo de cariño de otra persona en la cual tienes que platicar con ella, tienes que conocerla bien para lograr conectarte con ella y así tener una amistad que sea permanente. Bueno, esto fue todo sobre Octavio Paz. Espero que les haya gustado. Gracias.